Un chisme de último momento, así, así, cañón, que me acabo de enterar. Ya ven que mi chisme sí sale, después de tres semanas, ahí está, que lo de Olivia, que muchos de pensar que era un truco publicitario, y cuando les dije, y así estuvieron de agarrarse a golpes, ¿cómo crees? Ah, pues ya ves que ya hubo hasta la confirmación. Pues ojalá que este ya me lo confirmen, que ya están armando su propio grupito, los de RBD, pero sin Anaí. Ah, porque Anaí dijo que ella ya no estaba en esta nueva temporada. Por eso. Porque se iba a dedicar a sus hijos y a su marido. Por eso, pero ya los líos empezaron desde la gira exitosa, porque aparte ellos hablaron supuestamente mal del marido, que porque estaba ahí y estaba también metiendo mano negra. El punto es... El marido estaba metiendo mano negra. Eso dicen los otros cuatro integrantes. Total, que ya van a hacer la gira. Pero si anda de gira el marido, anda de promoción política, ¿no? No, pero acuérdate que en la temporada estuvieron todos los maridos de todas. Pues sí, pero un día o dos. Bueno, el punto es que ya están preparando, porque sí, como fue tan exitoso, están preparando, pero ya sin Anaí. Pero yo a lo que veo es como si hubiera un Timbiriche sin Sasha. No, son muy talentosos. Sí. No, pero no es lo mismo. A ver, cuando Timbiriche hizo solito este Diego Schoenig y Mariana, con todo respeto, acuérdate que ellos hicieron un tour de Timbiriche. Sasha, Benny y Eric. Era el... No, pero antes de... Sasha, Benny y Eric les fue muy bien. Antes de ellos, Mariana solita estuvo con Diego Schoenig haciendo una gira. Ah, no, no. No les fue bien. No, no. Pero aquí va a haber cuatro, ¿no? Ahí aquí son cuatro. Pero yo creo que Anaí sí es parte fundamental. Bueno, el punto es... Pero tampoco es primordial. Porque, ¿sabes qué? Acuérdate que al principio no iba a estar Anaí. Luego decidió que siempre sí. Pero al principio iban a hacer nada más los cuatro. Bueno, el punto es que hay lío. ¿De qué hay lío? Hay lío. Y ya se hicieron las banditas, ya sabes, la bandita de los cuatro contra Anaí. Y ya. Y eso que Anaí, fíjate, fue la más emotiva. La vida que siempre se abrazaba a todos. Pero Anaí dijo, desde antes que se acabara la gira, dijo, yo si hay otra gira, yo ya no voy. Porque yo me quiero dedicar a mis niños y a mi marido. Bueno, a lo mejor también. Yo creo que el marido también ha de haber dicho, oye, es una friega andarte escribiendo por toda la república. Porque el pobre marido, aparte él traía a los dos niños. Con todo y que llevaba nanas. Con todo y llevaba nanas. Pero andar cargando dos niños y marido por la gira. Pero más nos queda claro que nadie es indispensable. Y sobre todo en el espectáculo, si no están ahí, pues la gira va a continuar y la gente va a seguir comprando sus boletos. Pues sí, porque los cuatro, por lo menos ahí son cuatro. Bueno, porque Maite sí tiene muchos seguidores. Maite Perroni, sí, muchos, muchos. Dulce María también, pero yo sí diría. Y Cristian Chávez también. Sí, Christopher más o menos. Si no se enoja porque no lo pasan en los premios. Pero bueno, fíjate que yo creo que es el que tiene menos fans. Pero es el más centrado de todos. Sí. Pues el punto es que ya están armando su complot. Aunque Anaí haya dicho que no va, ya están armando. Te aviso, Anaí, ya están ahí. Pero Anaí la tiene muy sin cuidado, te lo aseguro. Que hagan gira. Porque ella desde el principio dijo, yo no voy. Pues veremos. Como dijo el ciego, veremos. Oye, pero además acuérdate que está con el problema del oído. No, sí, pero aún así con Toy Problema hizo la primera fila. Se parece que te van a dar un hueso ahí, prensa o algo, porque ya estás como muy promocionando. Muy promocionando ahí hoy en chapas. Yo ya ando ahí, ya me vi con chapas. Bueno, o sea, corte. Con mi traje chapa. No, eh. No, 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 no.